Muy buenas a todos y bienvenidos a S&P PC Bienvenidos a un nuevo video de Aragami 2 Vamos a continuar con la misión Acercamiento al enemigo Que dice, Clan Kurotsuba Necesita información sobre el mayor asentamiento Enemigo del valle Reconoce el terreno y marca las cajas de suministros Que encuentres, muy bien Vamos para allá, vamos a darle a listo Y vamos a ver Que horribles enemigos Encontramos por nuestro camino Siempre por supuesto Tratando de Ser Invisible A ojos de nuestro enemigo Y hacerlo con Sigilo Vale, escucha la conversación enemiga Mira, aquí ya tengo Moneditas Seis oritos Nice Vale, aquí ya hay un tipo Chunguele No me gusta nada de estos tipos de fuego Porque encima Sigo sin saber para qué me sirven estas cosas azules Simplemente decorativo En plan, en vez de poner antorchas O fogatas rojas Ponen esto Ok Aquí no hay nada para esconderme Tío Ah, ¿puedo escucharlos desde aquí? Gargarme de los suministros de la ciudad es un honor Pero llevo todo el día moviendo cajas en el almacén Ya está ¿En serio? Ya, vale Este viene para allá Mira Este viene para acá Nice Entonces ahora coinciden Casi esos dos por aquí Es que le doy a la E En vez de a la W Muy bien Acabo de marcar ya una caja Y aquí hay un cofrecito con monedas Que por cierto Tengo aquí los shurikens Que solo me sirven Efectivamente para los enemigos No puedo lanzarlos Para llamar la atención de nadie Bueno, pues nada Por de momento Me quedo con el susurro Voy a intentar coger Esto En cuanto se dé la vuelta a este tipo Y me quedo con el Con el dinero Muy bien Me voy Pensaba que te quederías colgando Amigo de la Bueno Yo sé por qué va corriendo Tío Vale, ese es el que he dejado cao Tengo más suministros Por el otro lado A ver cómo salgo Ahora de esta Claro, podéis ir por la parte de arriba A ver si está aquí abajo Ahora Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por ahí había más dinero Aquí hay un tipo que tiene muchas cosas Eh, ciudadano de Akatsuchi Al detectar cualquier atisbo de presencia hostil Los civiles entrarán en estado de alerta solicitando apoyo Que son aquellos Nosotros hay que tener cuidado también Carajo Pero bueno, tú Vamos por aquí Perfecto Vale Cambiamos como de zona un pelín Maravilloso Por ahí hay dinero Y obviamente creo que no voy a poder coger Este creo que está estático No, no está estático Si se va por ahí Perfecto Perfecto Sube por aquí Nice No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué? Vale Hostia, es que susto Tío Vale, hay que ir a la otra caja de suministros Vamos a saber cómo hago eso, tío De acuerdo Eh, creo que más o menos lo tengo Un poco pillado Aquel va a ser el único Este va a ser el único que me dé problemas Este y a lo mejor el de arriba También Pero vamos a intentar que no Vale Vale, no me ve nadie Perfecto Y la última caja está para allá Vale ¿Qué pasó, güey? Nadie me ha visto, eh Está alerta Pero no me ha visto ¿Dónde está? Ahora que me derruta Maldito Vale, aquí dentro Creo que voy a pasar Voy a colarme Por aquí Hay ese que me han despellado bien Bueno, tú Bueno, tú Pero Vaya Eso sí que no me lo esperaba Bueno No pasa nada No podía ser todo perfecto Eh, vale Bueno, no he ido tan mal, eh Debo decir A pesar de todo A pesar de todo No he ido tan mal Tengo que ir para allí ahora Ahí he saltado demasiado, eh No, me he equivocado de botón Me cago en todo, tío Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Bueno, no pasa nada Voy a hacer una pequeña pausa Y cuando me quede el último Eh, cacharro para marcar Vuelvo Vale, acabo de poner el segundo Marcador Me ha pillado Este Tipo chungo de allá arriba Cuando he saltado al tejado Eh, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Al final no me No ha llamado la atención de nadie No me han perseguido ni nada Así que Vamos a continuar Pues por donde Lo habíamos dejado básicamente Y vamos a intentar hacer El mismo El mismo camino Que habíamos hecho Pero esta vez Sin llamar la atención De nadie Sin equivocarme De botón Lo cual Estaría Muy bien Puedo subir arriba No, es igual Voy a quedarme aquí Porque ahí abajo Hay otro Perfecto 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 Sube Muy bien Aquí hay uno De estos De las Llamitas Míralo Míralo Bueno Cuando te des la vuelta A algún sitio Te vas a comer Un puñetazo En el cabolo Pero vamos No creo que lo escuche Nadie Pero vamos Vamos Bien rico Te lo has comido Eso Creo que me he dejado Bueno Me he dejado Un montón de oro Por ahí Tampoco Pasa nada Podría intentar Pillarlo Si Podría hacerlo Podría Podría Debería Eso ya es otra cosa Creo que tengo que entrar Ahí dentro Hombre Si el amigo Se queda mirando Para allá Un rato Vale Vale Quieto Tranquilo No pasa nada Que él casi me ve Que él casi me ve Pero no Bien Ahora soy invisible Ya no Vale Por aquí parece que no hay nadie Esto creo que me estoy saliendo del mapa Estoy yendo demasiado al borde del mapa Vale Tendría que Vale Tengo que entrar a este A esta casa Tengo que entrar a esta casa Pero No sé muy bien Cómo Tiene que haber alguna puerta El tío de las bolas Si me hay que mirar un puñetazo en la cara Pero Vamos ¿Quién más hay dentro? Hay uno ahí abajo Creo que ese no se entera Es que tío Qué poco me gusta este tipo No sé si por aquí hay algo Creo que no Creo que esto es simplemente Este curativo Mira un poco de dinero Vale Creo que los que están derribados No se levantan Por sí solos Aquí hay uno Allí hay Hay un civil Pero está de espaldas No sé si puedo A este derribarlo aquí Vale Aquí está lo que tengo que hacer Este es un civil Voy a probar a acercarme A ver qué ocurre Nada Vale A los civiles no les puedo derribar Pues nada Simplemente vamos a marcar Voy a robar el dinero Por supuesto Todo marcado Y me largo De aquí Amigo Eh ¿Hay mapa? No hay mapa No hay mapa Pero lo que necesito ver Es esto Vale Hay un pequeño cofre Que podría coger Sin ningún tipo de problema Creo Este se da la vuelta Para allá O sea que me puedo A que puedo coger El cofre Que está justo aquí Muy bien Y puedo subirme Ahí Y efectivamente Volver por donde había venido Que tengo que ir Pues efectivamente Hasta Toma por saco Vale El primero va a ser quizás El tipo este Vale No me ha visto eh Me ha oído Le ha dicho Eh ¿Qué está pasando en el tejado? Vale Aquí es donde la he cagado Antes Aquí la cagué antes Que me he hecho daño Tío Pensaba que no había daño Por caída Pero sí Sí que hay Vale Ocúltate Ocúltate Mira Aquí también había dinero Vale Me oculto aquí Vale Aquí no puedo Vale No le voy a hacer nada A este tipo Simplemente me voy a largar De aquí En cuanto pueda Vamos a ir para arriba Bien Y esto me parece que ya es el principio Exacto Aquí se están los tipos De la escucha Eh ¿Por qué no puedo subir por ahí? ¿Por qué no puedo subir ahí? ¿Por qué no puedo subir ahí? Tío Hostia Qué mala suerte Eso Vale Entonces voy a hacer otra cosa Voy a entonces Entrar por dentro del Del almacén Voy a esperar a que este Se dé un poco la vuelta Salga de aquí Salto No me esperaba que no pudiese Colarme ahí Vale Aquí sí Mira Ahora sí puedo ir para allí Madre que me trajo Entonces que me meto para allí Vale Ahora me puedo meter para aquí Pero Ah Necesito un tiempo de recarga Vale Mira Aquel Lo derribé también Sube Vale Cuídate aquí Perfecto Y Muah Ricolísimo Seguramente me he dejado cosas Sí Me da igual Hemos completado la misión Después de haberla Fallado 11 minuticos Bueno No pasa nada Rango S Perfecto Creo que sí Espíritu es porque los derribo Precisamente En vez de usar asesinato Simplemente de pasar Al derribarlo Pues me lleva Espíritu Vale Pues nada Vamos a ver si Un punto más de habilidad Muy bien Que vamos a ponernos Por supuesto En cuanto lleguemos Muy bien Y me voy a poner Me voy a poner El único que puedo Eh Ah bueno Espérate Puedo mejorar Voy a ponerme este Claro Tened en cuenta que Una vez adquirido Se pueden mejorar Una vez más Mira Puedes extraer Un único objetivo Si usas fijar Objetivo con él Eso está muy bien Eso está muy bien Vamos a hablar Con el líder Que está Allá arriba Pero bueno Si no me equivoco Está en el mismo sitio Donde lo dejamos Vale Esta tiene Creo que alguna misión Para mí La herrera O algo nuevo No sé Vamos a hablar Con ella Eh Ojo Arma rojanza Que inyecta un compuesto Especial Empatar contra el objetivo Desorienta el objetivo Para que olvide Lo que estaba haciendo Ojo Eso está bien Esto lo puedo vender Si mira Voy a vender Los shurikens Y me voy a llevar Las agujas de amnesia Mira Tres agujas de amnesia Las runelas de shencionada El equipamiento Mira Mira Antes que El pechito Está guapo Me lo voy a poner Muy bien Eh Forja asesinos Fabrica tu primera pieza De equipamiento Muy bien Que no sé si esto Me sirve para Para mejorar algo O no Pero bueno De momento Me llevo los dardos Eh ¿Dónde está? Aquí arriba Está el tipo este Vale En su casa Gracias por acudir Y te presento a Por favor Deja que me presentes Soy un hombre de salud Y buen gusto Me llamo Cronista Un placer conocerte Es nuestro contacto En el exterior Cronista se encarga De conseguir misiones Y preservar Nuestro anonimato A cambio Se me permite Narrar vuestra historia Por las generaciones Venideras Gracias a él Hemos sabido De la existencia De un grupo rebelde Una milicia Formada por campesinos Que busca Enfrentarse Al emperio de Akatsuchi Compartimos el mismo Objetivo Eh Derrotar a Akatsuchi Por el bien Del valle de Rashomon Y sus gentes Ayudaremos a la milicia En lo que necesite Muy bien Acepta la misión De la milicia Ayuda a la milicia Uno Pues sí Pero eso será gente Ya en el próximo Capítulo Así que Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente vídeo De este Aragami 2 Adiós